hola naturalitos cómo están espero que muy 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 súper mega bien miren que me estaba poniendo ruborcito aquí como que me pasé hasta acá ya vieron mis cachetes de que estoy engordando importa en una semana nos aplicamos y bueno les quiero enseñar algo que encontré que se me hizo súper padrísimo es son unos sellos para ceja de anastasia que vienen siendo estos son estos y bueno esta es la cajita que la verdad les soy sincera ya los usé porque pues también tengo que explicarles porque luego aquí ya ven que los abro y ya no sé ni qué decirles porque no los he probado entonces esta es la cajita de los sellos de anastasia que me súper me encantó se me hizo muy chistosita no encontraba no la encontraba yo el por dónde empezamos de hecho él pensó que esto era para detenerse así en el coche y y que era pues era el espejito y o sea eric entonces bueno esta es la cajita de los sellos para cejas y bueno les voy a empezar a decir acá esto que estoy tapando es el espejito y este es el polvito la sombra de las cejas si ven ahí ya ya lo usé y los sellos vienen siendo estos estos vienen así se sacan son esto la forma de la cejita es este y este otro estas son las formas de las cejas miren que ya la verdad medio me las puse por ahí me quedaron chuecas pero estas son le pones en tomas sombra de la para las cejas y pones así entonces yo la verdad lo puse y me quedó chueca la verdad hay que ser sinceras entonces yo lo que hice fue con la misma esponjita darle la formita y ahí está igual con la otra también lo puse tomas la sombra para la ceja pones el ceguito también me quedó chueca entonces yo lo que hice fue acomodarla con la pura esponjita y ahí me dio me quedaron ya me quedó más oscura esta que me volví a poner entonces se me hicieron divertidas la verdad divertidas estas son sellos para cejas y bueno pues por hoy ha sido todo me quedó más oscura esta por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando un saludo